Puede que ahora todo el mundo conozca a Gabriel García Márquez, pero cuando el Nobel colombiano escribió 100 años de soledad, era un escritor prácticamente desconocido. Llevaba años de sequía literaria, sus libros no se vendían y estaba a punto de tirar la toalla. ¿Cómo hizo entonces para ser publicado en una de las editoriales más grandes del momento y cuánto le pagaron por el libro? ¿Por qué lo acusaron de plagio y cuánto vale hoy en día una primera edición? Pues quédate en este video para conocer estos y muchos más datos curiosos sobre 100 años de soledad. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del estante literario y en el video anterior de la serie 100 años de soledad en 100 datos, aprendimos 25 curiosidades sobre la historia detrás de la escritura del libro de García Márquez, el origen de varios personajes y del mítico pueblo de Macón. Nos quedamos justo en el momento en que García Márquez iba a enviar por correo los manuscritos a la editorial que iba a publicar el libro, pero cometió un gran error. Imagínense que García Márquez fue con su esposa Mercedes Barcha a la oficina de correos en Ciudad de México para enviar el manuscrito a Buenos Aires. Durante la escritura del libro prácticamente habían vendido todo lo que tenían para poder subsistir, así que llegaron a la oficina de correos con las últimas monedas que les quedaba. Pero cuando el empleado de correos les dijo cuánto costaba enviarlo, no les alcanzaba el dinero que tenían. El envío costaba 82 pesos mexicanos de la época y ellos solo tenían 53. Entonces tuvieron una idea, dividir el libro en dos partes iguales y mandar una a Buenos Aires. Así lo hicieron y cuando iban de vuelta a casa, súper felices, se dieron cuenta del error. No habían enviado la primera parte del libro, sino la última. Menos mal, el libro solo tenía 500 páginas y pudieron dividir el libro en la mitad porque... ¿Qué hubiera pasado si el libro hubiera sido tan largo como García Márquez lo planeó en un principio? Y es que en una entrevista con Elena Poniatowska, García Márquez le contó que si hubiera escrito el libro sin apuros económicos, habría escrito cuatro o cinco tomos más de la historia porque tenía material. Pero tuvo que comprimir al máximo y terminar el libro porque en la casa no tenían dinero. En otra entrevista, García Márquez dijo algo un poco más aterrizado y es que tenía material para dos generaciones más, pero decidió no incluirlo por miedo a que el libro fuera demasiado largo y tedioso. ¿Qué habría dicho entonces Borges si el libro hubiera sido más largo? Porque aunque Borges dijo que 100 años de soledad era uno de los libros más grandes de todos los tiempos, también dijo en uno de los diálogos con su amigo Osvaldo Ferrari que la soledad no debió durar 100 años, sino 80, porque el libro, según él, decae al final. Borges podrá pensar lo que quiera, pero lo que es a mí no me habrían chocado otras 100 páginitas de las locuras de los Buendía. Lastimosamente no fue así y poco se sabe de lo que no quedó en el libro o el proceso de creación porque García Márquez destruyó todo vestigio del proceso de escritura del libro, incluyendo más de 40 cuadernillos donde había llevado todas sus notas del libro. Muchos amigos y críticos le recriminaron después que hubiera hecho eso porque ese material habría sido oro para entender la gestación de la novela. Pero García Márquez nunca se arrepintió de esta decisión, según él, porque sentía pudor de que alguien viera las costuras y los desperdicios de la obra. Lo poco que sabemos de lo que no fue es lo que contaba García Márquez durante el proceso de escritura del libro y después en algunas entrevistas. Por ejemplo, se sabe que desechó a un personaje porque no encontró a tiempo quien le tradujera siete frases en papiamento, una lengua mezcla del holandés, del inglés, del español, del arhuaco y de diversas lenguas africanas que se hablan en algunas islas del Caribe. Y ese dato es corroborable porque se lo dijo García Márquez en una entrevista de Elena Puneatouska y además porque en el libro hay personajes que hablan papiamento solo que no dicen frases en esa lengua. Otro personaje que finalmente no quedó en la novela era un tal Don César Triste que tenía cola de puerco. Y quienes hemos leído 100 años de soledad sabemos que eso ocurre en la novela pero no a un personaje llamado Don César Triste. Lo curioso es que aunque no hay un personaje que se llama Don César Triste sí hay uno que tiene apellido Triste. Pero volviendo a esto de los cuadernillos García Márquez dijo que le habían servido mucho durante la escritura del libro porque ahí tenía toda la estructura y las pistas de la novela que le servían para no perderse. Y entre esas notas había un árbol genealógico que García Márquez dijo que tendría que incluirse en el libro junto a una tabla cronológica porque de lo contrario nadie lo entendería. Así que no somos los únicos que nos perdemos con este libro porque hasta el propio autor se confundía. Esto de los nombres repetidos y los parentescos entre los personajes puede ser algo complicado a la hora de leer el libro y por eso esa es una de las 5 dificultades que les conté en mi video de por qué muchas personas consideran que 100 años de soledad es un libro difícil de leer. Pero al final ninguna es una dificultad muy grande y en ese video les doy algunos tips y es más, también les voy a dar un tip que dio García Márquez para no perderse, pero eso se los diré más tarde. Mientras tanto les tiro otro consejo para entender y disfrutar al máximo 100 años de soledad. Inscribirse al curso de 0 a 100 años de soledad. Este es un curso virtual que sirve como introducción a la novela. Si te inscribes vas a aprender un montón de cosas como el origen del libro, cómo lo escribió García Márquez, qué autores lo inspiraron en su estilo, qué elementos reales de su vida y de la historia de Colombia incluyó en la novela y mucho más. Y es que como dijo una de las inscritas a la primera corte del curso, este es un curso ideal para todos los que queremos saber más sobre la obra de García Márquez. Porque aunque estás centrado en 100 años de soledad, en realidad aprendemos sobre las obras anteriores que escribió para poder llegar a esta y configurar todo el universo de Macondo. Así que si te quieres unir a ese curso y luego al Club de Lectura que vamos a hacer después del curso para leer 100 años de soledad antes de que se estrene la serie en Netflix el 11 de diciembre de este año, pues ve a clubdelecturaestante.com. Son cupos limitados, comenzamos pronto. Así que inscríbete ya en el enlace en la descripción. Pero bueno, volvamos a lo de los cuadernos de notas que es muy interesante. García Márquez estaba decidido incluir, como lo hacía Follner, uno de sus escritores favoritos, un árbol genealógico, una cronología y un mapa, pero sus amigos Álvaro Cepeda Zamudio y otros le disuadieron de que no lo hiciera. Y así muchas de las primeras ediciones no incluyeron el iluminador árbol genealógico que ahora afortunadamente para nosotros todas las ediciones contiene. Pero la primera no lo tenía y tampoco los manuscritos. Porque sí, según dice la edición conmemorativa de la RAE, de Cien Años de Soledad no hay uno, sino cuatro manuscritos. O más bien mecanuscritos. El primero es el que envió García Márquez en el paquete de correos a Buenos Aires. El segundo lo envió su amigo Álvaro Mutis, otro escritor colombiano muy amigo de Gabo y a quien está dedicado la edición en francés de Cien Años de Soledad, como les dije en el dato número 22 del primer video. El tercero, según García Márquez, circuló en México entre los amigos que lo habían acompañado en aquellos tiempos difíciles y precarios de la escritura. Este último manuscrito, de hecho, se puede ver en México en el tercer Museo Soumaya de la Fundación Carlos Slim. Era la copia de Manuel Carballo, un crítico literario y muy amigo de García Márquez. Y el cuarto manuscrito lo envió a Barranquilla para que lo leyeran sus amigos. Algo interesante de todo este asunto de los manuscritos es que, como ven, son muy raros, muy valiosos, muy únicos, porque muchos también tienen correcciones a mano de García Márquez y por eso fueron declarados Patrimonio Cultural de Colombia. El 19 de julio de 2001, a través de la resolución 1109, se declaró que las primeras pruebas de galera de la novela Cien Años de Soledad con correcciones manuscritas de Gabriel García Márquez para la primera edición del libro, fueran declaradas como bien de interés cultural de carácter nacional. Pero ya que estamos hablando de eso, de los manuscritos, volvamos a ese que envió incompleto García Márquez y que iba dirigido al director de la editorial sudamericana, Francisco Porrúa. Paco Porrúa, como también se le conocía, había conocido a García Márquez casi por accidente gracias a Carlos Fuentes. El editor hispano argentino cuenta que devoró con emoción el coronel lo tiene y tiene en la escriba y los funerales de mamá grande y quiso publicarlos de inmediato. Pero García Márquez tenía comprometidas sus obras con otra editorial en México entonces le dijo que no podía publicarlos, pero que sí podía publicar su siguiente obra en la que ya estaba trabajando y que era nada más y nada menos que 100 años de soledad. Y aunque García Márquez apenas la estaba escribiendo para asegurar la publicación, el 17 de octubre de 1965, Paco Porrúa le envió a García Márquez 500 dólares de anticipo por la obra. La cifra nos puede parecer ahora muy bajita, pero como dijo García Márquez, era entonces mucho dinero. Pero bueno, esos 500 dólares fueron solo un adelanto y cuando firmaron el contrato propiamente el 10 de septiembre de 1966, es seguro que le dieron más dinero, pero tampoco demasiado, me imagino. Así que es una completa mentira la historia que circuló mucho por ahí y que aún hoy la escucho en videos de YouTube de que Carlos Barral, el editor de 6 Barral, rechazó la obra. En realidad, Carlos Barral nunca tuvo ni siquiera el manuscrito de 100 años de soledad, como lo confirmó después García Márquez. Y es que estas historias de rechazos a grandes obras siempre son muy interesantes, venden mucho y bla bla bla, pero en este caso no es cierta y eso lo desmintió el mismo Carlos Barral en una carta a Juan Goiti solo. Y además, García Márquez estaba súper feliz de publicar en Sudamericana una editorial de gran trascendencia en el momento y en la que Gaua había leído a muchos de sus autores favoritos, como a Folner. Era tal su emoción que le ofreció a Paco Porrúa otro libro aparte de 100 años de soledad, El otoño del patriarca, obra que según le dijo Gaua Porrúa, será una novela de 200 cuartillas apenas más larga que El coronel, no tiene quien la escriba. Así que curiosamente García Márquez tenía más adelantada una obra que se habría de publicar después de 100 años de soledad, El otoño del patriarca. Entonces bueno, fue Paco Porrúa quien recibió esa segunda parte del manuscrito en Buenos Aires e inmediatamente mandó el dinero para que le enviaran la primera parte. Y así de accidentado comenzó el proceso de edición de 100 años de soledad que tendría aún más dificultades después, comenzando por la portada. Con el visto bueno de García Márquez, la editorial suramericana le había encargado el diseño de la portada a Vicente Rojo, un diseñador español que García Márquez conocía porque era cofundador de ERA, la editorial que publicaba sus libros en México. Sin embargo, Vicente Rojo no terminó el diseño a tiempo y hubo que improvisar otro. La encargada fue Iris Alba, una diseñadora de suramericana que diseñó en una semana la portada del galeón español flotando en una selva azul sobre tres flores amarillas. Esa portada icónica es hoy en día una de las más valiosas y apetecidas por los coleccionistas. En internet uno puede encontrar copias por casi 5 mil dólares, pero la más impresionante fue una firmada que me encontré por 38 mil dólares. ¿Ustedes pagarían toda esa plata por un libro? Yo no, pero seguro hay quien y bueno, ahí está por si ustedes la quieren comprar. Aunque ese caso es raro porque otras primeras ediciones se han vendido en menos, como una que compró un francés en una subasta en México por 1,400 dólares. Es decir, 700 veces el precio que tenía el lunes 5 de junio de 1967, el día que salió a la venta en Buenos Aires. Era la edición de la portada improvisada con los galeones, que por cierto a García Márquez no le gustaban mucho porque él quería el diseño de Vicente Rojo que finalmente fue usado desde la segunda edición. Pero lo más curioso de este diseño es que una de las E en el título estaba al revés y eso causó un revuelo impresionante entre libreros y críticos. Se cuenta incluso la anécdota de que hubo un librero en Guayaquil que comenzó a corregir con lapicero esas E al revés de los ejemplares que iba a vender. Y aunque en realidad esa E al revés sí fue un error, terminó convirtiendo en algo seicónico. Esto fue lo que dijo al respecto Vicente Rojo. Dejé la E al revés precisamente para acentuar el carácter popular del rotulista que había hecho el letrero. Como era un rotulista de barrio que no tenía mucha destreza, de repente se equivocó y a mí me pareció que le hacía un pequeño guiño a la novela. Fue un error que le propuse al rotulista para que quedara así y a esa me atengo. Ese error terminó llamando mucho la atención de lectores y críticos que se devanaron los sesos tratando de interpretar qué era lo que significaba esa E al revés. Pero antes de vender copias con el diseño que sí le gustaba a García Márquez, primero tenían que vender los 7.940 ejemplares del primer tiraje. Una cifra extraordinaria para un escritor desconocido como García Márquez. Y es que inicialmente la historia sudamericana pretendía hacer solo un tiraje de 3.000 copias, pero al final casi que lo triplicaron. ¿Por qué? Porque antes de publicarse el libro ya había estado generando mucho ruido en el mundo literario. Porque aunque García Márquez era un escritor casi desconocido, sus amigos no lo eran. Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar leyeron el manuscrito y publicaron comentarios en diferentes periódicos y revistas que hicieron que la gente esperara con ansias la salida del libro. Es decir, le hicieron tremenda publicidad, mera campaña de expectativa. Y es que el éxito del libro se debe en gran parte a estos tres amigos que después vendrían a llamarse el boom latinoamericano junto con García Márquez. Todos estos tres autores fueron muy importantes para el éxito de 100 años de soledad, pero hablemos primero de lo que hizo Carlos Fuentes. El autor mexicano fue quien primero hizo la conexión entre García Márquez y la editorial suramericana y además siempre llenó de elogios la obra de Gabo. Llegó incluso a decir que García Márquez era una especie de Juan Rulfo colombiano y lo posicionaba como el segundo mejor escritor de la literatura colombiana justo después de José Eustacio Rivera, el autor de La vorágine. Y esta comparación es muy curiosa porque García Márquez confesó que Pedro Páramo era una de sus obras favoritas. De hecho, hay dos frases en 100 años de soledad que tienen una estructura muy parecida a otra de Pedro Páramo. Parecen como una copia. Esta es la frase de Pedro Páramo. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. ¿Acaso no se parece mucho al inicio de 100 años de soledad? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. O esta otra del capítulo 10. Años después, en su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Bien parecidas, aunque claramente no son plagios como lo afirmaron algunos escritores como el premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel de Asturias y el escritor colombiano Fernando Vallejo quienes dijeron que 100 años de soledad era un plagio de la busca del absoluto de Honoré de Balzac. Fue tanto el revuelo de esa afirmación que Asturias no quiso darle en Francia un premio a 100 años de soledad por el supuesto plagio. Y luego, el escritor colombiano Fernando Vallejo siempre con sus frases incendiarias apoyó esta idea y agregó que el plagio se veía en varias cosas. Dijo que uno de los personajes buscaba fabricar un diamante y de allí había tomado el coronel Aureliano Buendía que fabricaba pescaditos de oro. Y dijo que el libro tenía una prosa pobre porque siempre sigue llamando a los personajes durante toda la novela con nombre y apellido. Eso es muy original. No, eso ya lo había usado Rulfo que llama siempre a sus personajes con nombres y apellidos como Pedro Páramo o Fulgor Sedano. Bueno, pero esto de comparar 100 años de soledad con Pedro Páramo no es que sea tan equivocado como lo vimos. Y esto de llamar a los personajes con su nombre y apellido pues es bastante bobo pero me da pie a decirles otro dato y un truco para leer 100 años de soledad. Un truco es de García Márquez y el otro es mío. El primer dato que también es un truco es este. Aunque García Márquez admitió que 100 años de soledad podía ser un poco confuso y era importante tener un árbol genealógico también de un truco para entenderlo y ubicarse más fácil en la genealogía de la familia. Los que prolongan la especie, dijo García Márquez, son los José Arcadio, no los Aurelianos. Salvo en el caso de José Arcadio y Aureliano II pero ellos eran gemelos exactos, iguales, que probablemente se confundieron en la infancia. Mi truco para no confundirme con 100 años de soledad es este. Leer y aprenderme los personajes con el nombre tal y como se dice en el libro. Es decir, en el libro hay 6 personajes que se llaman José Arcadio Buendía en teoría pero se les nombra de forma distinta en la novela, excepto a dos. Vean, el papá de José Arcadio Buendía también se llama José Arcadio Buendía pero solo se menciona una vez en la obra. Así que el José Arcadio Buendía que nos importa es el que funda Macón. Luego viene José Arcadio, hijo de José Arcadio Buendía entonces naturalmente llevaría el apellido Buendía pero en el libro se le nombra siempre como José Arcadio. Lo mismo ocurre con su hijo que también termina llamándose José Arcadio Buendía pero en la novela se le llama solo Arcadio. Después viene José Arcadio II Buendía pero esto de lo segundo pues aclara la cosa. Y finalmente el último es el otro José Arcadio que es como el bisnieto del primer José Arcadio pero como están tan separados temporalmente ya en la obra entonces no hay manera de confundirlos. Así que el truco es que piensen siempre en los personajes y lean el nombre en la página como se dice en el libro. Así que esa es la forma de no confundirse y si de repente por ahí se pierden pueden consultar el árbol genealógico que seguramente tiene su edición pero que no tenía la primera edición que fue publicada en 1967 y que fue un super ventas. Y es que una semana después de publicarse 100 años de soledad ya estaba en el top 3 de ventas en Argentina había vendido 1.800 ejemplares y en 3 semanas se agotó el primer tiraja del libro que recuerden que era de casi 8.000 ejemplares. Una cantidad que esperaban vender es 6 meses y se acabaron en 3 semanas. De locos. Y para el primer año, ya 100 años de soledad había vendido cerca de 25.000 copias. Todo esto se debió, como les dije, a los comentarios de los amigos del boom pero también a una campaña de expectativa que había hecho la editorial publicando fragmentos del libro incluso un año antes de que fuera publicado oficialmente. En mayo de 1966, el magazine dominical del espectador, un periódico colombiano en el que había trabajado García Márquez, publicó el primer capítulo. Luego la revista Nuevo Mundo publicó en París el capítulo 2, en agosto de 1966. Y así, diferentes revistas de Perú, Colombia y Argentina siguieron publicando fragmentos de la obra entre el 66 y el 67. Algunos incluso iban más allá de la mitad de la novela como la revista Amaru en Perú que publicó el capítulo 16 o la revista Eco de Bogotá que en febrero de 1967 publicó el capítulo 17. Y luego, cuando el libro ya estaba comiendo mucha fuerza, aproximadamente dos meses después de que se publicara, García Márquez grabó una lectura del primer capítulo del libro que de hecho pueden encontrar en YouTube. Esa grabación estuvo a cargo del librero argentino Héctor Janover que de hecho había hecho también otras grabaciones de otros escritores como Neruda o Borges. Pero bueno, ¿se acuerdan que les dije que estos tres amigos del boom ayudaron al éxito del libro cada uno a su manera? Ya hablamos de Carlos Fuentes, hablemos ahora de Vargas Llosa y Cortázar. Aunque Vargas Llosa y García Márquez tuvieron una pelea que acabó para siempre su amistad, aún después de esto admiraron siempre mucho el trabajo del otro. Tanto que, por ejemplo, Vargas Llosa hizo su tesis doctoral en literatura sobre la obra de García Márquez, aunque bueno, eso fue antes de la pelea. La tesis se tituló Historia de un Deicidio y ahora está publicada para leerse. De hecho, yo la tengo, la he leído y es una maravilla. Realmente es muy recomendada y fundamental para entender toda la obra de García Márquez que culminó, digámoslo así, una parte, un periodo en Cien Años de Soledad. Y aquí Vargas Llosa analiza la vida, estilo y temas más importantes de toda la producción literaria de García Márquez antes de Cien Años de Soledad. Ahora, falta hablar de Cortázar que fue quizás el que dio el empujón más decisivo para convertir a Cien Años de Soledad en un fenómeno editorial global. Es una historia genial que involucra un tema que me encanta, la traducción. Pero como me gusta tanto y hay tanto de qué hablar, dejémoslo para la próxima parte de la serie Cien Años de Soledad en Cien Datos. Así que suscríbanse al canal para que no se pierdan de ese video cuando salga y cuéntenme cuál de estos datos de Cien Años de Soledad les pareció más interesante. Recuerden inscribirse al curso y al club de Cien Años de Soledad que comienza pronto y estará muy bueno. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chau. 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 Chau.